Arte Urbano Bienvenidos a Arte Urbano El programa de hoy reúne personajes con sensibilidades artísticas diferentes Enseguida nos adentraremos en el singular universo creativo de cada uno de ellos Comenzamos con Domingo en Llamas El proyecto musical de José Ignacio Quien describe su trabajo con estas palabras Experimentación, espontaneidad y mucho trabajo Los sonidos básicamente vienen como de muchísimas partes Me gusta integrarlos y establecer contrastes Como puedo hacer una música muy dulce Con una letra ácida o negra o gótica Domingo en Llamas Domingo en Llamas es un nombre como tal Es simplemente como un juego de palabras Quería como algo un poco pícaro, oscuro Nació después de Master Guru Que fue una banda que yo tuve entre 2000 y 2004 Todas esas canciones, todas esas inquietudes que habían surgido en el proceso Empecé a grabarlas, empecé a producirlas Empecé a buscarle una identidad un poco más seria O más trabajada desde el punto de vista de las líricas Que no fuese una cosa exclusivamente con un formato popular, masivo Sino que interviniera en una cantidad de aspectos que quería Que fuese parte del asunto De todo el compendio musical que venía detrás Que he estado como investigando y trabajando los últimos cinco años ya Estudié en conservatorio, en el conservatorio Pedro Nolasco Colón Estuve en el UDEM también Y bueno, he estado con maestros por mi propia cuenta Todo ese proceso de investigación y de aprendizaje Es indudable que hay que estudiar la música Por lo menos me identifico mucho con el hecho de la guitarra española Me gusta tocarlo con los dedos Tiene una sonoridad muy particular, muy sobria, muy elegante Que tiene la guitarra española Me gusta tocar esto Porque le da como un aire de bandola Que me gusta mucho He tenido la oportunidad de a través de mis propios medios grabar siete discos Hasta los momentos Y que bueno, los he puesto gratis en internet He podido como ir construyendo una base de... No de fans, a mi me gusta verlos mas como amigos y colegas y eso Pero los fans son... Los fans tienen como connotación como de golondrinas Que hoy están aquí y después van a otro lado y así Lo he disfrutado muchísimo, me gusta muchísimo esa... Esa manera como de... De... De expandir... De expandir la música a través de internet La ciudad no se escapa a la hora de ofrecerte elementos que están en tu obra Ya sea como para escapar de ella O como de alguna manera alabarle ciertos elementos que... Que están presentes y que disfrutas Disfrutas vivir particularmente en Caracas Es un asunto... Muy pintoresco Ese aspecto de la ciudad me... Me resulta muy... Muy fascinante Y... Y lo utilizo muchísimo también para... Para mis canciones Y para... Para ejecutar las letras con... Cuestiones sórdidas que ocurren aquí El sinsentido Es un gran, gran, gran aporte Y un material muy... Bueno, inagotable para... Los que... Queremos hacer unas letras un poco más... Como... Un poco distintas Me gusta jugar con situaciones de ficción Quien sabe, hasta de fábula o quizás hasta de mentira Para eso escribí una que se llama El apóstol heredero se despide Que es como... Una ficción de un... De un apóstol que simplemente decide como... Y dice de la... De la última escena pues... Un poco... Y dice... Un discípulo bárbaro se cansó... Y se despide... La 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 la... El quebranta las copas sube el pelo... Y se desinhibe... La 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 la... Guarda varios secretos... Y en la estatua perlada... De una virgen que llora... De si fronteras vio... Me gusta sobre todo el asunto teatral... El asunto teatral como un poco histriónico... Si es estilo Kurt Weill o Tom Waits... Me gusta jugar con... Historias extrañas y... Y un poco sórdidas con un sentido del humor negro... Me gusta muchísimo... Buscar otros discursos... Otra manera de narrar las cosas... Otra manera de utilizar las palabras... Y de perderle un poco el miedo a ese asunto vocal... Que tiene el castellano... Si más bien puede ser usado como... Como... Como una herramienta... Palabras que tienen cuatro o cinco sílabas... Te da el chance más bien de utilizar... De utilizar en ellas tresillos... O en cabalgamientos... Que son muy muy... Beneficiosos a la hora de buscarle una nueva sonoridad... A las canciones... Básicamente la escritura se trata de eso... Como de juego y de... Juego y azar... De conciencia y de coincidencia también... ¡Suscríbete al canal!